A 50 kilómetros al oriente de la capital duranguense se encuentra la tierra del buen mezcal y el mestizaje, Nombre de Dios, municipio que ha sido reconocido por sus ríos arbolados, ojos de agua, afluentes cascadas, árboles frutales, además de su gente, que sin duda es muy cálida, pues siempre reciben al visitante con una sonrisa y un saludo. Sin embargo, si algo tiene que ofrecer Nombre de Dios es en su gastronomía, y es que si de hacer arte con ella se trata, aquí los habitantes prácticamente se lucen. Si bien desde las gorditas, conservas, dulces tradicionales y hasta el mezcal pertenecen a lo más representativo, las bebidas tradicionales elaboradas con frutas y semillas son un manjar para el paladar de cualquiera, y es que se necesita más que una receta para que las bebidas queden exquisitas. Se requiere de la experiencia, el sazón y el toque secreto de quien se dedica a elaborarlas. Sin duda alguna, el municipio de Nombre de Dios ha destacado por sus bebidas tradicionales, y precisamente me encuentro afuera del hogar de una de las habitantes que prepara las mejores bebidas. Se llama Alicia Ríos, pero es mejor conocida como Inesita. ¡Acompáñenme! Y me encuentro en la casa de la señora Alicia Ríos Rodríguez, una señora que vende las bebidas más ricas y tradicionales de Nombre de Dios. Hoy vamos a conocer más acerca de cómo prepara estos ricos productos muy tradicionales de este municipio. ¿Cómo estás, señora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pues platíquenos, usted ya es muy reconocida en Nombre de Dios, y aparte, bueno, en otros municipios y en la capital por las bebidas que prepara. ¿Cómo nace este gusto por preparar estos productos tan tradicionales? Me gusta hacerlos, y pues es que de ahí es donde no me sale para todo. ¿Desde hace cuánto que prepara estos bebidas? Entre 40 y 45 años, se hace todo esto. ¿Quién empezó con el negocio? Empezó con poquito, con poquito se empezó, y ya que faltó a ella yo le he ido aumentando, aumentando, hasta todo lo que hay ahora. ¿Qué es lo que se prepara aquí en su casa? Platíquenos. Pues se preparan vinos de varios sabores, rompopes, la crema de café, la de coco, cajetas, duranos en la almíbar, rajas de membrillo, fruta cristalizada y mermeladas. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando viene aquí a su casa? Todo. Todo. Porque todo se lleva. Oiga, ¿es complicado el proceso de elaboración? ¿Tiene un toque especial? Sí, cada cosa tiene, tiene que hacerse como es y no nos sale para cochinazos, o no. Da menos ahorita tengo ahí afuera unos garrafones que se hicieron de guayabas de ayer y otras cubetas que no he podido acomodar. Ajá. Hasta en la tarde, ves de guayabas. Ese sí se lleva una semana para hacerse. Oiga, maneja diferentes sabores. Me imagino que es por temporada que los va elaborando. Sí. Cuando ahorita que hay limones y guayabas se hace eso. Ahora en abril se viene la mora. ¿Por qué? En mayo se viene el nogal. O sea, la nuestra también se hace vino. Luego en mayo se viene el chabacano a fines de mayo. Se elabora la mermelada, se cristalizan y el vino. Después ya se sigue con el higo y ya en agosto y septiembre se junta todo. ¿Quién le ayuda a usted, señora Alicia, a preparar las bebidas? Ocupo dos o tres personas para que me ayuden porque yo ya no puedo. Pero usted le pone el secreto, ¿no? Yo pongo, nada más me dejan, por ejemplo, los vinos me dejan todo exprimido y ya pongo yo, ya nomás yo hago el revoltijo. Que me encierro para que nadie se dé cuenta cómo lo hago. Ah, sí, porque luego le roban la receta. Oye, ¿tiene recetarios o algo? ¿O todo lo tiene? No, ya, ya me lo sé, sí, de memoria. ¿Sus bebidas de dónde vienen y la buscan? ¿Desde dónde? ¿Qué le ha tocado atender gente? Miren, en diciembre vienen muchas personas del otro lado. Vienen de México, hace poquito vinieron de Oaxaca, de diferentes partes de la República vienen. Oye, yo me estoy tomando una bebida de nuez, rompope de nuez, está ligerito, pero ¿cuál es la bebida que usted, doña Alicia, dice, esta sí pega con ganas? El higo, porque es el más fuerte. Sí, sí. El chabacano también está un poco fuerte. Perfecto. Y el durazno. Oiga, además son bebidas que son accesibles al bolsillo. Sí, pues yo se los doy así, a ese precio, a 100 pesos. Un litro. Un litro. Oiga, platíquenos, ¿las conocen aquí en nombre de Dios por las Inesitas, verdad? Sí, así nos conocen, por Inesitas. ¿A qué se debe ese sobrenombre? A que mi mamá se llamaba Ines, y mi hija se llama Ines también, y así nos bautizaron las Inesitas, y así se nos quedó, las Inesitas. Entonces, cuando lleguemos a nombre de Dios, o cuando algún interesado esté buscando una bebida tradicional, pregunten por las Inesitas, ¿no? Por las Inesitas, sí. Mire, el señor que anda trabajando, sabe cómo me llama, me dice Inesita. Pues muchas gracias, doña Alicia. Y salud. Alicia Ríos, mejor conocida como doña Inesita, sin duda es un orgullo para los habitantes de nombre de Dios, pues sus manos preparan las mejores bebidas tradicionales de la región. Hoy le damos su reconocimiento, porque pertenece a nuestra tierra, a nuestro Durango. Soy Sugei Luna, y nos vemos hasta la próxima.